Ay, Sar, preparate para la pelea, porque... Bájame la música. Está alguien en el pasillo, por favor, búscalo. Fer, búscalo. Está en el pasillo y ya reclama un lugar aquí. Dale micrófono, algo para que hable, por favor. Micrófono de mano. ¿Qué es un periodista? El Comité de Derechos Humanos señala que son periodistas una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de educación, dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios. Con la evolución digital han surgido tres tipos de periodismo. Como el periodismo tradicional, el periodismo participativo visto en la llamada web 2.0, donde los ciudadanos generan sus propios canales de distribución como el blog, y el periodismo ciudadano que es usado por los medios tradicionales que solicitan de la ciudadanía compartir con los medios noticias que ocurren en su entorno con informes de audio, fotos y videos. Aquí está, un verdadero periodista, my friend. ¿Cómo estoy con el inglés? ¿Qué pasó? ¿Esto qué? My friend. Es un verdadero periodista, vos acabas de negarle el título a él. Pero aquí está, el señor Freddy Vera, futuro abogado alias El Churero. ¿Qué tal, tío Churé? Un placer estar con ustedes. Entonces, Aira Lara, ¿sabes que le quiero mucho? Claro que sí. Hola, Churé. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Liquezas? ¿Cómo estás? Me encanta ese tubarrito ahí. ¿Te parece? Muy bien que haya venido, te felicito, bien abrigado. Avisen, por favor, a la gente de Televisa en México que apareció el Chompira de vuelta. Volvió el Chompira. Va a ser que salí muy temprano, yo tuve exámenes, tuve la facultad. ¿Estás con tu hijo? Sí, después me fui a buscar, él le lleva al dentista de acá, vengo otra vez acá. Qué buen padre, ¿eh? Claro, por supuesto. Cumpliendo con las responsabilidades, padre, como tiene que ser. Como corresponde. Sí, como corresponde. Vamos a hablar enseguida con Churero, vamos a acomodar la mesa, después de unas recordaciones más, porque quiero hablar con el Churero de lo que pasó en las últimas horas, el escándalo, una vez más, que lo rodea a él por causa de los dichos de un político. ¿Lo consideras político a Carlos Vivero, Diana? Por supuesto que no. ¿Qué es entonces? No sé. Un figuretí. Un figuretí. Pero fuera durero. Alguien que le gusta el show. ¿Pero él lo que quiere es salir en la tele, en las redes y en la radio? ¿Eso es más quiero? Monetiza, porque yo te digo, si yo pudiera cambiar de rubro. Cambiaría, ¿verdad? Yo creo que sí monetiza. Él quiere ser el Churero, él quiere ser el Churero una vez. Sí, ¿verdad? Así luego. Esa es su meta, pero no le da al cuero. ¿Será que quiere ser el Churero? Sí, ansía con que le llamen un movimiento político, un dirigente, alguien le contrate. Yo pienso que cuando dice esto Freddy se refiere a la popularidad que tiene Freddy, ¿verdad? El alcance que él mueve, Freddy, y que no tiene él. A pesar de su belleza, ¿verdad? Sí. Siempre apela a eso. Muy lindo muchacho, hay que decir eso. Pero bueno, ya he conocido también. ¿Se conocían ustedes con Carlos Vivero, ¿verdad? Sí, yo le conocí a Dios, ¿verdad? No, era mi amigo. Pero se fueron juntos a una fiesta, ¿verdad? Nos fuimos una vez a una fiesta. ¿Se fueron juntos? Sí, pero no solo con él. Con unos amigos y amigas. Ayuda, Diana Guapé. Sentate acá. Ah, increíble. Para que se sienta mejor nomás. Qué amable, Diana, ¿eh? Le cede la cinta a Freddy Vera. Ahí está. Gracias, Diana. Para que tenga cerca de Aysar. Bueno, sí, para que esté cerca de Aysar. O si quiere puede venir acá y acá se mira. Acá sí. Bueno, a ver, arranquemos por el inicio, como se dice. Aysar, de verdad, yo entiendo que el academicismo es parte importante de tu vida. De hecho, por Dios, de la vida de cualquiera, el academicismo es importante. Pero yo creo que hoy periodista puede ser también él, desde su posición de comunicador. A lo mejor no es licenciado en periodismo, pero periodista es porque le sacas mérito a la actividad laboral de chulero. Yo no, yo no, yo no demerito. Y siempre dije esto. Siempre dije que, lo que yo siempre dije, bueno, fue la primera vez que ya hablamos de esto, fue separarnos más, digamos, el título de lo que es. Freddy es un buen comunicador. Y siempre dije que él tuvo muchas primicias muy buenas. Mejor, hoy tienes un vivo, Freddy, con un tema que yo generé, pues, primero, no hay punto que me cae en el aire de todos. Cuento esto. Lo de Pamela Ruiz Díaz. Y yo ya hablé con Pamela, solamente que ella me dijo una verdad a medias. Yo le publiqué en hoy. Ahora, cuando se salen los audios que publicamos en hoy, ella obviamente ahí decide dar su versión a fondo con el chulero. ¿Y por qué crees que una modelo que es cuestionada por supuestamente no apoyar económicamente a su madre, en vez de elegir este teleshow y no sé qué, o Diario Hoy o lo que fuera, o este mismo programa, ¿por qué elige a chulero? Por el alcance. Por el alcance y por su figura que es. Ahí está. Y ahí se hace chiplequi, chiplequi. Pero, Clary, eso sí me digo, son cosas distintas. Freddy supo hacer, digamos... ¿Es más potente que hoy, Freddy, o no? Es que no pasa por ahí, Clary. No pasa por la potencia. O sea, él es una figura nacida de la farándula, ¿verdad? Ya es, digamos, un referente de la farándula, le gusta o no la gente. Si es querido o obviado, él es una figura. Y siempre dije eso. Yo eso no lo he hecho nunca. Yo lo que siempre dije fue el tema del periodismo de espectáculos y de farándula, ¿verdad? Y separar esas cosas nomás. O sea, vos... No sé. Lo que yo siento, no digo que sea verdad, es que Aizar le tiene como a un chico de barrio, un pelele a chulero. ¿Vos sentís así también, chulero? ¿Vos sentís eso de Aizar? Pero, mira, supongamos que yo diga eso de Freddy. O sea, yo puedo decir que Freddy es... Pero, ¿qué? O sea, ¿dónde está Freddy hoy? Él hizo su carrera, digamos... Hoy es una figura mediática. Hay gente que a mí me... Yo pensaba que la gente ni me ubica, pero a él sí, por ejemplo, ¿verdad? Y él hizo eso gracias a las redes, gracias a su trabajo como figura de farándula también, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que él potencia más su figura como él, ¿verdad? Como personaje del chulero. Yo creo que vos estás más detrás de lo que sería hoy.com.p.gr. Pero si vos potenciases también tu figura, así como lo hace el chulero, creo que vas a explotar también. Pero son dos cosas distintas. Yo pienso que una persona, y también dije esto varias veces, que sí quiere ser o sí aspira a ser lo que él hace, porque no fue el amigo de Freddy Rutia, ¿verdad? Fernando Rutia. ¿Verdad que justamente de su red de hacer lo mismo y que va a... Era lo mismo prácticamente que hacía el chulero, ¿verdad? Ahí es distinto. Yo no busco ser... El protagonista, el protagonista. Yo tengo una manera distinta de trabajar, quizás, ¿verdad? ¿Y es mejor o peor tu manera de trabajar? Es que yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir si es mejor. Es una manera distinta. Es más o menos que el chulero. ¿Qué pasó? Ganás más o menos que el chulero. Mucho menos, por supuesto. Claro, son dos roles distintos. Monetiza distinto el chulero, ¿verdad? Dios mío, ¿cuántos monetizadas, chuleros? Bien, gracias. ¿Bien? Muy bien. Imagino que sí. Sí, mantiene dos casas, tres autos, diez pendejas. Una ex esposa. Una ex esposa. Sí, también, por supuesto. Es bien, así tiene que ser el varón. Tienes que lanzarte a irarar.com. Pues sí. Sí, y dependizarte también de por un lado. Quizás más adelante. Pero tenés que tener testículo, bueno, es fácil. No, yo me había sugerido eso antes, pero hoy por hoy estoy, digamos, estoy con el diario, estoy en la radio, estoy con el canal a la noche, en tiempo, no tengo realmente. Pero quién sabe más adelante. A lo mejor un día me chutan acá y me hago eso. ¿Por qué haces eso? Yo en parte, eso es lo que quiero comprar. ¿Cuánto era? ¿Qué número era? El número dos. ¿Vos sos el número vos? Yo soy el número. Bueno, aguanten un segundito, pelea de pareja. ¿Por qué le desmerita al chulero, siendo que él está haciendo mucho más que Aizar, con mucho menos recursos? A vos, lo que no te bancamos, Aizar escribe Antonio del 274. Es lo que la gente no entiende. O sea, Freddy también, otra cosa que también no mencioné. Freddy toca, está muy metido en la farándula y mete todo tipo de temas de farándula. Hoy no publicamos, no sé si van a tomar esto, pero no publicamos a cualquiera. Qué forgy. ¿Quién sería cualquiera? ¿Quién sería cualquiera? ¿De quién bono hablas, por ejemplo? ¿Quién es cualquiera que yo le publique? Carlos Viveros. ¿Le publica a Carlos Viveros también? Hay muchos modelitos, hay muchos futbolistas que recién comienzan. ¿Quién, por ejemplo? Es que no sé, Freddy, justamente por eso, porque no sé. No sé, no sé, no lo publico. No le seguís. ¿Qué? No le seguís. Sí le siguió, Freddy. Igual no. Le bloqueó. Pero eso es lo que yo quiero decir. O sea, también puedo decir, Popular también publica más cosas. O Crónica, pero en hoy no. O sea, en hoy es un poco más selecto con su figura. Pero esa es la línea del diario. La línea del diario que yo también apoyo, estoy de acuerdo. Porque si también cualquier, cualquiera que pasa por acá que dice cualchema ganada por a su chicha le vamos a hacer tibura. Y Churero hace eso. El que pasa, si no sé, el 38 o Salinas que pasa frente a su casa le publica. Freddy, tienes un diario para darle. Va a ser una persona. Churero, el más capo de los chismes. Ahí sale el más capito del chisme. Dice el oyente del 682. Yo no hago chismes. Cristian Aguilera. Yo no hago chismes. Yo voy a información de más capito. Siempre digo eso. En mi página no cualquier otra. ¿Qué? ¿A qué? Tiene que poder para estar en mi página. ¿Qué poder? ¿Qué hay que hacer para estar en tu página, Churero? Tiene que poder. Ahí está. El Moni. Después está aquella figura que sí o sí te llevan gente. Sí, también. Marilina. 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 ¿Tú en cono con Marilina? Es de verdad. Le hablamos la semana pasada. De verdad. Se odian. ¿Y está por ahí? Carlos Vivero, Floripondio. Alias Floripondio. Te lleva gente a ese tú. Floripondio en los primeros años. Foto de Carlos Vivero, por favor, en pantalla. A él tuve que cobrarle para publicarle. Porque era desconocidísimo. Mi página se hizo conocido. En mis redes sociales. Ahora ya es gratis. Porque voy a Bizarro. Se ganó. Es un personaje legal que le puedes golpear. Y la gente se divierte con él. Y cuando digo algo, él da fe de lo que estoy diciendo es real. Así como yo lo termino en mis redes, él se muestra. Se huele loco. O le habla del tema gay o algo así. Ya le conozco demasiado bien. Y ayer levanté unos videos mostrando que él sí tiene novia de que él es demasiado hétero. Entonces ahí cae en ese juego. Es muy fácil manipularle mentalmente. Yo creo que les tiene que tratar. Porque de verdad, él está muy mal. Pero él es gay. Te pregunto, no sé. Él es homocóbico. Pero hay que decir esto. Yo no sé, Freddy, que ya preguntaba. Porque él en ese momento, ya años atrás, él también cuando se candidataba para, digamos, para llegar a la política, él salió a decir que era famoso siempre por vida, por familia, pero después era comunidad LGTB que le sacó su pasado. Sí, la comunidad LGTB que se le conoce muy bien. Y ahí él se puso rojo y negó todo. Que no está mal, ¿verdad? Claro, no está mal. Pero yo digo, después él dice que vos también le gozabas, Freddy. Sí, porque me pagaba y me enamoré de él. No es difícil enamorarse a un tipo así. Es muy lindo, ¿eh? Es muy lindo, Carlita. Sí, pero yo digo, ¿por qué otra vez inventar eso? ¿Te pagaba mucho, Carlos Viveros? Un millón semanal me pagaba. Él tenía, yo tengo varios presupuestos. El más barato es ese. Y ese pagaba. ¿Cuántas veces publicas con ese un millón? Y una, dos veces por semana le publicaba a él en aquella época. En aquella época. Entonces, por medio de eso, más o menos, trabajamos juntos. Un año trabajamos juntos. Pero él infló esa historia de que supuestamente pagaba mil dólares mensuales. ¿A todos le cobrás por igual o eso? Eso no varía. Varía. Eso era, bueno, ese costo era hace cuatro años cuando viste a ser imputado. No, la inflación subió todo. La inflación está todo caro ahora. La inflación está todo caro ahora. Qué caro. ¿Cuándo nace el conflicto con él? ¿Trabajaban juntos? ¿En qué momento se rompe la amistad? Cuando le publiqué a Anne Gualde. ¿Me conocen a Anne Gualde? Sí. Sí, sí. Sí, publiqué una foto de Anne con el futbolista. Camacho. Camacho, Camacho. Ahí se desesperó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él estaba presumiendo su ciencia de lo que él estaba hinchando con ella. ¿Y ella estaba con Camacho? Es modo de estar con Camacho. Entonces me llama y me ataca y se molesta y me dice que retira la publicación porque nosotros trabajamos juntos alguna vez. ¿Cuánta plata querés? Y así me estaba presionando. Freddy, ¿y él te llegó a denunciar? Él habló de un problema judicial de ustedes dos. Sí, en el año 2019 hizo su denuncia. ¿Sobre qué? ¿Cómo sacara a tu lado? Esa plata que él me daba supuestamente era el concepto de extorsión. Él dice que yo le pedía mil dólares mensuales, pero lo que no entendí es si yo le pedía mil para acosarle o para dejar de acosarle. Nunca aplicó esa parte, ¿verdad? Ahora dijo que él dejó dormir el expediente y que ahora él va a despertar el expediente. Sí. Y que ahora va a volver, que todo esto va a volver al ruedo. Mentira. ¿Ese quedó en stand-by? Se quedó en su caso porque no es consistente. Lo que pasa es que yo llevé las pruebas a la fiscalía y cuando empezaron a mirar las pruebas se rieron mucho. Entre algunas de las directrices que me daba él, hoy tenía que decir que es el político más churro. Hoy tenía que publicar las fotos abdominales. ¿Así te decía? Así era, sí. ¿Me estás jodiendo en serio, churro? Pero te juro por lo que más quiero. Me decía, hoy vas a publicar la foto de mi dominante, y te decía, el churro, que yo te motivo a vos para también ser facha. ¿Qué? Así lo hacía. Yo me iba al gimnasio porque yo quería ser él. O sea, toda la parte de su estrategia. Tiene un serio problema. De verdad. De personalidad. Estrategia política. O de repente hacía, yo tenía un comedor hace cuatro años, que una vez más le digo a la gente, nadie, ningún juez de este país me pidió que haga ese comedor. Es más, yo le desafía a la gente de 50 millones de guaraníes y decía que me trae la orden judicial, donde al churro le obligaron a poner un comedor. Nunca nadie me obligó. Hace cuatro años tengo un comedor. Y la vez en que él, entre comillas, colaboraba, era parte de la campaña que le hacía para hacerle conocido porque él quería entrar a las redes sociales, perdón, en la farándula, como lo hizo Nenecho Rodríguez, que empezó, se fue bailando, se fue acá, ya terminó siendo intendente. Solo que él... No le salió. En el experimento de Carlitos, le fue fallido su proyecto. ¿Por qué cree que fallido Viveros y no Nenecho? Y porque, de verdad, Viveros va más hacia los payasescos, más a los bizarro. Yo creo que Nenecho tenía más argumentos, más relacionados a la política, en aquella época, que mezclaba muy bien con la farándula, ¿verdad? Este chico se le hace más a los faranduleros, más a los bizarro. Y a la hora de tener argumentos, no tiene. Él no construye su idea. Él ve lo que dicen acá, publican allá, y repite las redes sociales. Aguantame un segundito. Mec, mec. ¿Cómo le enseñarías vos, que sos heterosexual, como dice Carlitos Viveros? Si un chico te acosa, un comunicador, ¿le vas a pagar mil dólares para que te acosar? ¿Cómo funciona eso? Pero ni en pedo, ¿le? ¿Cómo no manejamos los modelos de los hombros que te acosa tú la pieza de río? No, yo enseguida le hago el mal, de alguna manera, pero ya que alguien... ¿Le encararás de una, no? Sí, de una. Vamos, si le dejo en... ¿Cuál es tu problema? Se van ahí afuera. ¿Cuál es el chiste de que le pagaba mil dólares y me acusaba? De hecho, hay alguien que constantemente quiere llegar a eso. Es un periodista muy... Ah, sí, te acusaba. Sí, muy joven. ¿Sí? ¿Y te ofreció mil dólares? De poco éxito. No, es un seco, te digo. Es más capito. Pero llega el acoso, sí, sí, sí. ¿Y de cuánto puede entrar? Este, pues, 50 dólares como un suerte, pues, para... Pero bueno, no hablemos de eso en estos momentos. Estamos presentados. ¿Se puede decir, Freddy, entonces, que Carlos Ibero intentó censurarte en ese momento, verdad? Sí, cuando no dije, va, que es lindo y que tiene lindos ojos y buenos abdominales cuando yo no tenía más para pagar. Pasa que él pensaba que yo tenía que comprometerme con él de que cuando se acabó su campaña política, chao, ya, ¿verdad? No tengo más por qué rendirle ningún tipo de pleitesía, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se molestó mucho, pero el más grande se molestó cuando su hermana lo creció en redes sociales. ¿Se acuerdan de esa publicación? Sí. Entonces, la hermana comenta que ella vivió bullying de parte de toda su familia, a todos sus hermanos y le incluyó a Carlitos. Entonces, yo le doy repercusión a ese descargo de la hermana y ahí lo que dice es que se metió con mi familia. Y ahí empezó a disparar para todos los lados, armó cartetas. La sexualidad también. Sí, no, el hermano, eso fue el tema uno. El tema dos fue la hermana que habla en las redes sociales de que ella fue víctima de bullying durante toda su vida de parte de su familia. Y no lo dije yo, lo dijo la hermana. Porque publicé porque era hermana de un, claro, tipo famoso, ¿verdad? Sí. Ahí fue que se fue todito por todos lados. Pero preparó carpetas, le mandó investigar a mi señora como cómplice de extorsión. A Jami le metió bien también. Averiguó nuestros giros de dinero, dinero que vino afuera, cuenta bancaria, deuda. Todo averiguó, la camioneta, la casa, nombre de quién estaba. O sea, te quería fundir, va, mujer. Te quería fundir a mí y a mi señora. O sea, los dos quedían mandando adentro. Dijo que no iba a parar hasta ese día. ¿Por qué sos homofóbico con la comadre y haciendo comentarios a Niembo Pro Familia? Y también, ¿por qué estás en contra de Marilina Houdini, del 46? Yo nunca fui homofóbico contra la comadre. Eso es mentira. Yo le critico a la comadre por algunas actitudes bizarras, pero no por la elección que tiene cuando sexualidad. Eso es mentira. Y con Marilina tenemos problemas desde el bailando, donde nos habíamos enfrentado mostrando una faceta suya, que es falsa, ¿verdad? Esa falsa humildad. Como les conté, les cuento a este seguidor. Cuando ella iba a construir la casa de una abuela y mientras sus abuelas estaban pasando necesidades. Ahí empezó todo. Mientras ella me atacaba, yo respondo. Así no me hacía acción, reacciones. Me me atacan, yo respondo. Ay, Sal, habla pues viejo, no tengas vergüenza del chure. Vos podés de Millennial escribir el oyente del 797. Y está hablando. Ve cifra al oyente. Pichu, Pichu. Pichu, ve cifra vos, Pichu. ¿Quién lo que la acusaba, Clary? No sé quién la acusaba, Clary. Yo no. 31 años, 1 metro 80, desgarbado, flaco. Churro. ¿Quién tiró?